Mucha fuerza Uy, si te tengo Aficiándolo estoy Aficiándolo La carretilla muerta de amaestros Uy, si te tengo Uy, te tengo Uy, te tengo Uy, te tengo Uy, ya no, ya no, ya es suficiente Uy, si, ya Uy, si, ya tengo Uy, te tengo Uy, ya, ya estamos a mano Uy, ya, ya No, pero a mí me deben Juntos, bien, un golpe ¿Sabe? Ya Ya, ya estoy bien Acordándome Todavía me deben una ¿Quiere que te dé algo? ¿Qué? Me voy a quitar lo que me dice También Esteban ¿Ya? No, pero Lo de Esteban es eterno Ah, pero vos lo vas a apagar Vos lo vas a apagar Mira, pero Quieto, quieto Esto se llama El carrobo maniado El carrobo ¿Qué chivo es el carrobo? Vamos Ya, ya no Estamos a mano No, pero No Es que estamos Estamos a mano Original No, no, no Pero que no No Es que Lo de Esteban No Lo de Esteban Lo de Esteban Pase de animalito Porque Todo lo hace Esvergüenzélo Lo voy a dejar tiempo ¿Qué? Yo estoy que intenté Nada que ver aquí No, nada que ver No, nada que ver No, yo le había evitado Todo el mundo No, quiero ir a la cárcel No, no No, no No, no Juan, imagínese Nosotros allá en la cárcel En la misma celda Y que Y que Vaya Hasta provecho Lo pueden sacar Animales Imagínense Nosotros en la misma celda Y a lo oscuro Y vos pasamos En la misma celda Usted arriba y abajo Y que Y Carlito Parque duro Es sinvergüenza Muchachos Es que Quédame Que yo siento Siento duro Caral ¿Qué caso Usted no fue pobre Pues Carlito Nosotros los comimos Una librita Bueno En realidad Los comimos Tres libras Cada uno Pero ¿Qué es eso? Tampoco Usted que Nunca fue pobre Pues Carlito Bien Fue pobre Pero nunca Que nació con piso Usted pues En el cuenado de oro Nació Usted depende De una mujer Pues Que haya sido rico Y pobre Y no de lo mismo Y va a depender Dale Yo fui pobre Pero Nunca anduve robando Mira Mira Don Carlito Viéndolo bien Yo estoy Puedo tener a Trabajadores Hombre Trabajamos Vaya ¿Qué está diciendo Que trabajamos? Trabajamos No Trabajadores Y somos Rags Esas No pero no se le ha robado la paca No tiene nada que ver Creo yo Usted es mero mero Aquí va Si usted lo dice Si usted lo dice Ahorita lo demandamos Porque nosotros estamos Por el favor Que ustedes anduvieran Trabajando con nosotros Allí Ganándolos Los pesos Hemos andado a trabajar Honrablemente nunca Siempre hemos trabajado Pero por pura necesidad Y si usted le dice Que le hagamos algo Ahorita Se lo hacemos Pero por Dios Mano Como digo Se lo hacemos Yo la ropa exterior Le voy a lavar Carlito No 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 ¿Qué le quieren hacer? Pégale un par de patadas ¿Va? No No Carlito Van a criticarme Pero yo no me voy a sentar Si voy a estar parado Entonces Todo es parado Todo Porque como No va a soportar Estar sentadito Yo creo que no hay apura Con las policías Hombre No Si ya no van a venir Si es mejor que lo paguemos Cada vez que para la casa No Como aquel Carlito Yo estoy seguro Que su señora La guiando Su amante No Vamos a estar Por ahí De este De este A ver De este Porque mire Carlito Como me viene No 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 Es que mira Carlito Es que mire Carlito Esa cárcel está repleta De gente ¿Por qué estarías dispuesto hacer por no ir a la cárcel y yo usted que yo me roba yo no dirito a alguien que me roba ella puede perder un oficio porque no lleva a la otra mujer que anda de cumplicidad pobre mujer pobrecita pero es que ella es la que anda buscando el pleito yo con gente así que anda metiendo y en terrenos estuvo bueno si usted le dijo que fuera de sus tierras y no son suyas porque tenia todo la autoridad y solo en sus tierras se han dado tristando para otros lados entonces pues hija la tenia ganada la tenia ganadita y aquí estoy tomando leche de cabra por eso tengo esa gran fuerza y como que yo no me golpeé nada nada mira aquel pajarito no me golpeé nada no si yo ando como nueva un pajarito a donde esta? allá esta percuriandome estaba por un poquito de tierra estaba allí donde le pegue a esa mujer pero yo creo que ella ha de ver este ella ha de ver ha de estar bien bien golpeada ay no la mano fracturada fracturada si así la vi de yo al taller y cuando la vi de ver los familiares ay que te paso? me caí me caí de donde andaba así le va a decir que se resbaló pues como un nudo ay se cayó de las nubes se cayó de las nubes me caí de las nubes y con el muchachito que andaba y el muchachito me da un poco de lástima como que no le enseña a las hipotas y morales bien raros los morales bien raro no estoy pensando que no le dieron de comer a un animalista a sus cabritos o a sus peligüeyes a los peligüeyes si eso me van a ir a la cárcel a la cárcel van a quedar allí no tan cómodos pero van a caber a la cárcel allí hay oficio puede aprender a hacer hamacas no déjeme dar una propuesta quien en la cárcel le dice a vivir conmigo a la casa no no yo me voy con vos estos hombres andan buscando yo me voy con vos maca querés maca querés una patada eh muchacho ahí eso que diga si el hombre anda buscando ay el hombre anda buscando ay va me chico usted que le va a yo me lo que no tengo ropa chica que la van Yo soy hombre y necesito mujeres, pero como no hay nadie que me lave la ropa Entonces hubiera dicho, necesito mujeres No, pero como no hay nadie que me lave la ropa, mi mono Nosotros no hemos hecho nada Ustedes dicen que no es que no podemos, hagamos los cheros ahorita Y así, así, más calmado ¡Carrito! Estamos hablando entre cherdas No, chero, pero vamos a platicar No, pues sí, chero, chero, que digamos, no No, tampoco ¿Esto buscando una excusa están y se chiveyan así, ve? No, 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 no Ellos no le van a chivear Escuchen a don Carrito, ve que él le va a poner la sentencia No, que le pongan atención Ustedes en la cárcel, ¿cómo le resisten a un oficito? Ustedes lo van a prender Eso de hacer amaca, a mí me caer, re que se es mal A la ropa ajena van a ir Tienen la bala aquí Todos tenemos un pasado negro Sí, yo Usted cree que nosotros tenemos... Yo creo que vamos a tener un presente ¡Cállese! 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 ¡Hablando de errores, muchachos! Yo la verdad sí, pues la verdad Yo he tenido varios errores ¡Cállese! 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 Yo me he tenido bastantes errores Que me arrepiento de haberlos cometido ¿Cállese? Yo les voy a comentar a ustedes ¡Comento aquí en Trechera! Ya ustedes, este... ¡Entrechera! ¡Cállese! Creo que me van a entender un poco Otro lado, chicas Este... Yo... La verdad porque... Yo he tenido mis aventuras por ahí Con ciertas manos ¡Cállese! Igual nosotros Entonces... Yo siempre quise tener una hija propia Pero... ¿A mi lado? No... Esto es un macho No, no... La verdad no... Yo sí... Bueno... Siempre... Como las cosas... Ustedes saben... Yo tengo una hija, pero... Yo la quiero como mi hija, pues... ¿Cómo así? Pero legalmente ella no es mi hija Yo a ella la abro a usted ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué es el problema? Tranquila Laurita No se me preocupe Laura No se me preocupe usted No es la verdadera hija Es abortada Pero... Pero él dice que la quiere muchísimo Que la quiere como hija No Como hija dije que la quiere... No, Laurita No, Laurita No llore Laurita La Laurita no Me lo había dicho Laurita pero es que ustedes saben pues ¿Sabes cómo? Esto era bien fuerte para decírselo Pero también no era de esta forma Que usted lo tenía que oír Laurita ¿Se le hubiera querido tanto? Yo no sé por qué... No, pero... No se me... Nunca me lo dijo Yo la quiero mucho, Laurita Pero muchísimo Y no quiero que usted sufra Laurita No quiero que sufra por Don Carlito ¿Será un Carlito? No, esto es que palabra me da roba No tiene que... ¡Avocada! Sí, pero Laurita Es como hija Pero... De... De sangre nada más Pero la quiere muchísimo La quiere muchísimo La quiere muchísimo Él lo dijo Que la quiere Laurita No se me preocupe No se aflija Tranquila 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 Yo sé que está un poco difícil Pero... ¿Qué le... ¿Qué le vamos a enseñar a Laurita? Así son las cosas Pero usted no se angustia Pero usted no se angustia No se aflija Sí Yo sé que esto es... Sumamente duro para usted Y lo peor que... ¿Cómo? ¿Cómo? No me... Y hoy... Y hoy... Y hoy... Y nunca me lo dijo Sí, sí, es muy cierto O sea... Él a mí le falló Pero... Pero usted no se... No se me preocupe No se entiende usted Tranquila Y él sabrá... ¿Por qué no se lo dijo? Y él sabrá... Como le digo... Pues él aquí... Y no se... Se siente mal Pero aquí está un hombro Donde la voy... La puede llorar... Llorar... Y yo la voy a consolar siempre No se preocupe Oiga... No se me preocupe No... Si me siento mal Va por eso Son cosas... La verdad... Problemas que uno los anda aquí Y no... No es fácil tratarlo Aquí en el pecho Entre el corazón Pues ahí anda uno Como uno va a decir Gran problema Y el mante de caballo Que ando ahí encima No señor Ustedes saben... Ustedes están muy jóvenes Tal vez no me entiendan a mí Pero yo sé... Si el verdadero papá de las hipotas Es un gran mañoso Es una roba vaca Es un gran roba vaca Es un gran roba vaca Es un ratero Carroñero ¿Quién es nosotros? Con ustedes las hipotas ¿No se da alguno de ustedes dos? No... Es una patada Es que a ella no le ha dejado Nada Porque yo la cuido Ella es súper La cuido a ella Él está inspirando Él está inspirando Entonces... Ella no tiene hija Ha tenido problemas Ella está súper bien Porque yo le doy todo Lo que le necesita ¿Quién le ha dejado Don Carlito? Usted está sonfriendo Don Carlito Es un sufrimiento Que... Es un terreno Eso es terrible Porque uno... La conciencia... Ya me imagino Don Carlito Yo diciéndoles allí Que... ¿Sabe que Carlito? Aquí está... Entrecheradas Ya no le cuente Don Carlito Están cheros Que digámonos Ustedes pero... Don Carlito Yo quité Ya lo invitará a su casa Lo que yo ya no... Ya esto ya no aguanto A cargarlo aquí Ya hago cosas que... Tienen que salir a... A flote pues Como dicen Ven Ay no Carlito Venga Carlito Venga Carlito Venga No lo pongo triste No lo pongo triste No lo pongo triste Ay Carlito Porque yo me pongo triste Porque créanme Que yo me siento triste Venga Carlito Yo le vi la señal Como que le van a sacar La cartera Ajá Pero cuidado De verdad No yo no creo Ya los muchachos Si mire 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 Ah Puñetero Así como les digo muchachos Yo Yo le había confiado estas palabras No se preocupe Carlito Que de aquí no van a salir Si no Nada más Que para todo el canto Ya lo tienes pensado No hombre No diga eso Cómo va a creer que... No me Carlito Estoy arruinando Estoy... No entiendo Bueno pues Carlito ¿Y por qué no arregla ya esto? Para que Laura Le pongan atención Pues para... Pero ella ya sabe eso No pues la verdad no Y no hay como hacer Para decir Para tomar eso Para decirse No hay yo Pues la verdad La oportunidad Exacta Para decérselo saber a ella Mira ahorita Lógralo Ahí está en frente mire ¿Quién? Laurita Ahí está ve Ahí está Laurita ve Dígaselo Dígaselo No papá yo no ¿Cómo hiciste eso? Porque nunca me lo dijiste Déjeme explicarle Laurita Don Carlito Vaya Don Carlito No vamos a buscar No van a buscar No van a buscar No van a buscar No van a buscar Eso no lo dijeron De verdad the motor Mi hijo Y está